Música Bienvenidos a la cuarta clase del curso virtual de guitarra. Continuando con el tema de aprender el nombre de las notas en el diapasón, vamos a ver dos elementos nuevos que se llaman alteraciones. La primera alteración es el sostenido. Su función es aumentar medio tono la altura del sonido. La segunda alteración es el bemol. Su función es disminuir medio tono la altura del sonido. Una forma sencilla de verlo es que un sostenido nos indica que debemos avanzar un traste hacia la derecha. Así aumenta la altura del sonido. Un bemol nos indica que debemos retroceder hacia la izquierda un traste. Así disminuye medio tono la altura del sonido. Por ejemplo, esta nota se llama sol, pero si le colocamos un sostenido sube medio tono que equivale a un traste. Y ahora esta nota se llama sol sostenido. Volvamos a la nota sol. Si a sol le ponemos un bemol, la nota debe bajar medio tono su altura y esto equivale a retroceder un traste. Esta nota ahora se llama sol bemol. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos la nota re. Si a re le pongo un sostenido, debo avanzar hacia la derecha un traste. Y así subió medio tono la altura del sonido. Volvamos a re. Si a re le coloco un bemol, debo desplazarme hacia la izquierda un traste. Y de esa manera disminuyó medio tono la altura del sonido. Al estudiar las alteraciones nos encontramos con un nuevo tema que se llama enarmonía. Enarmonía es que un sonido puede tener dos funciones diferentes o dos nombres diferentes. Para explicar este tema de la enarmonía vamos a tener en cuenta estas dos notas. Do y re. Do y re. Si a re le coloco. Le pongo un bemol, quiere decir que debemos bajar medio tono. Acá quedaría ubicado re bemol. Fíjense bien donde queda re bemol. Ahora vamos a la nota do. Si a do le coloco un sostenido, debemos avanzar hacia la derecha un traste. Y de esta manera llegamos a la nota do sostenido. Eso quiere decir que la nota que está en el centro, entre do y re, esta nota puede recibir dos nombres diferentes. Do sostenido o re bemol. Veamos otro ejemplo. Vamos a tener en cuenta las notas la y si. La y si. Si a si le coloco un bemol, debo retroceder hacia la izquierda un traste. Ahora esta nota se llama si bemol. Vamos a la. Si a la le coloco un sostenido, debo avanzar hacia la derecha un traste. Y de esta manera llegué a la nota la sostenido. Eso quiere decir que la nota central, la nota que está entre la y si, esta nota, puede recibir el nombre de la sostenido o si bemol. A esto es lo que llamamos en armonía. Saber el nombre de las notas en el diapasón es uno de los temas más descuidados por los guitarristas. Por eso esperamos que esta lección les haya ayudado un poco para que ustedes puedan mejorar esta parte y así facilitar su proceso de aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!